Huawei añade una nueva computadora a su portafolio, concretamente la renovación de la Matebook 13, una computadora que podrás llevar a cualquier lado y sobre todo realizar cualquier tarea y el día de hoy la conoceremos, comencemos a hablar de su diseño ya que cuenta con un tamaño perfectamente portátil al ser de tan solo 13 pulgadas donde nos encontramos con materiales de construcción en metal, además cuenta con un acabado en corte diamante por cada esquina lo que da un aspecto y una sensación de modernidad y elegancia, tenemos un tono llamado Space Grey que realmente me gustó mucho, es bastante bonito y llamativo, con el nombre de la marca en el centro y un aspecto bastante minimalista, contamos con unas dimensiones de 286 milímetros de ancho, 211 milímetros de alto con un grosor de 14.9 milímetros y un peso aproximado de 1.3 kilogramos, ahora hablando de la seguridad contamos con un sensor de huellas que sirve para bloquear y desbloquear el equipo en cuestión de segundos, realmente funciona bien, no se traba y es bastante preciso, en la parte izquierda contamos únicamente con un puerto tipo C, el LED indicador y un jack de 3.5 para audífonos, en el lado derecho únicamente tenemos un puerto C, esto con la finalidad de que sea muchísimo más delgada esta computadora al no tener tantas entradas, pero Huawei nos incluye un adaptador que nos permite conectar un puerto USB, HDMI, VGA y finalmente otro puerto tipo C, realmente me hubiera gustado tener más puertos USB y probablemente una entrada para memorias SD, pero bueno es lo que contamos. Tenemos una pantalla full view tipo IPS que prácticamente no tiene bordes, pues Huawei se ha encargado de darnos una mejor experiencia de su pantalla, además de una resolución 2K de 2160 x 1440, sin comparación en su segmento realmente la calidad es bastante buena, clara y definida, por lo que realmente nos brinda una gran experiencia de entretenimiento y gracias a su relación de aspecto 3.2 se vuelve ideal para tareas de día a día como editar videos, archivos e incluso para ver películas y juegos. La cámara frontal está ubicada en la parte de enfrente a diferencia de la serie SD que está escondida en el teclado, sin embargo obviamente no afecta en nada y cumple perfectamente su función, su resolución es de un pixel y es ideal para videoconferencias, incluye un teclado iluminado con dos niveles de intensidad y esto se agradece mucho ya que no todas las computadoras del mercado tienen este añadido, que especialmente a mí me gusta mucho y para trabajar en las noches está perfecto. Su trackpad es bastante amplio e ideal para interactuar con cualquier tarea, un detalle que me llamó mucho la atención fue el borde que incluye, quedé muy contento realmente con todo el aprovechamiento de sus componentes para darnos una buena experiencia en el día a día. Antes de pasar con el rendimiento hablemos un poco de su software, que ya como era de esperarse tenemos Windows 10 con todos los programas de Office, además de incluir un programa dedicado a los usuarios de Huawei con el que podrás compartir archivos, fotografías, pantalla, vídeo con tan solo un toque y nos referimos a Huawei Share. Ya tenemos un vídeo en el canal contando todas las especificaciones de este programa en las computadoras de Huawei, así que te dejamos por aquí una pestaña por si quieres ver cómo funciona con más detalle esta función o programa. Ahora en el corazón del equipo contamos con un procesador Core i5 de décima generación, que junto con su RAM de 8 GB DDR3 y su almacenamiento de 512 GB nos permite hacer diferentes actividades sin temor a que se alenten los programas. Además cuenta con un ventilador Shark Fin 2.0 de Huawei que nos ayuda a disipar el calor más rápido utilizando ventiladores dobles, por lo que mejora el flujo del aire para enfriar la computadora de manera rápida y silenciosa para un mejor uso en el trabajo. En mi experiencia corrí programas de edición como Sony Vegas, Photoshop y realmente la experiencia fue correcta, ya que al menos con Photoshop pude abrir y cerrar capas sin ningún problema. Obviamente no es una computadora destinada al diseño, pero para documentos o ediciones e incluso vídeos funcionará perfectamente. Estuve editando algunos vídeos y realmente las animaciones y render fue preciso, correcto, así que yo creo que si estás buscando esta computadora, ya sea para escuela o trabajo y realizar unos cuantos diseños estará perfecta. En los juegos el desempeño y gráficos es muy bueno, igualmente no es una computadora para gaming, pero tendrá lo suficiente para darte una experiencia correcta en juegos como Fortnite o Asphalt 9. Por la autonomía tenemos una batería de 41.8 watts, que con tan solo 15 minutos de carga el nivel de la batería se puede usar durante dos horas, siempre y cuando se haga con el cargador que viene incluido en la caja que es de 65 watts, brindándonos un tiempo estimado de reproducción de vídeo aproximadamente de 10 horas. Por el sonido vemos dos altavoces ubicados en la parte de abajo del equipo, con efectos de sonidos Dolby Atmos y obviamente un micrófono incorporado para realizar videollamadas. Muy bien, pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 21 mil pesos mexicanos en la tienda oficial de Huawei. Este es un costo aproximado, ya que obviamente vas a poder encontrar diferentes precios en internet. Pero pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review. Les puedo decir que es una computadora de mucho valor que realmente si estás buscando una opción para la escuela o trabajo, sin duda alguna esta computadora será bastante portátil y sobre todo potente. Así que si tienes alguna otra duda puedes dejármelo aquí en los comentarios. También no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de uso de este equipo por Instagram o por Facebook. Así que esto ha sido todo, muchísimas gracias por ver esta review. Yo me despido, hasta luego. Chau.